3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 Hoy empezamos la inauguración de los Juegos Penitenciarios y Carcelarios que se desarrollan cada año por personal PPL, que son las personas privadas de la libertad. Las disciplinas que vamos a utilizar son microfútbol, baloncesto, voleibol, ajedrez. Se siente, Mediana está presente, se vive, se siente. Pretendemos que las personas que están privadas de la libertad estén más tranquilas, haya menos inconvenientes entre ellas, se estresen porque esto estresa bastante. Y el deporte influye mucho en la resocialización de las internas. Estuve en un equipo de fútbol que se llamaba Club Deportivo Stronger. De ahí tuve la oportunidad de conseguir un patrocinador que me llevó a jugar a la Sarmiento, pero no pude seguir porque por los pasajes y todo, me tocaba muy lejos. Pues primero gracias a Dios, ¿no? Que nos da la oportunidad de tener esto para poder distraernos y todo, y no pensar en cosas malas, sino que en cosas buenas como jugar fútbol. Estamos buscando la integración, la sana convivencia, la participación entre las internas. Entonces, como estrategia, ¿qué hacemos? Que armen sus porras. Las que van a participar en el desfile, pues tengan una manera diferente de presentarse para que haya como una mayor creatividad, ¿no? En la presentación. Por eso en el día de hoy ustedes vieron que cada pabellón tenía su grupo de porristas, pero a su vez también tenía una camiseta que las identifica del pabellón que ellas han escogido con anterioridad. Y también alguna representación porque, pues, buscamos integrar otro elemento que es el respeto por la naturaleza, ¿no? Para conservar el medio ambiente. De ahí que muchas de ellas tuvieran algunos trajes típicos, digamos, hechos con material reciclable. ¿Por qué? Porque tenemos que proteger nuestro medio ambiente. Lo estamos perdiendo. Miren el sol. Es por la capa de ozono que hemos echado a perder nosotras mismas. Es con tarjetas que usamos a diario para comunicarnos con nuestras familias. Y es con un forro de colchoneta. Aquí todas lo conocemos. Porque escogimos la sirena. Porque la sirena es libre en el mar. Nosotras tendremos la libertad muy pronto y seremos libres para triunfar. ¿Por qué la nobleza? Porque a pesar de los problemas y las dificultades, eso no nos han arrebatado, la nobleza. Somos nobles, por eso estamos aquí y nos podemos reunir. Porque a pesar de los problemas, de la prueba que estemos pasando, siempre seremos nobles. Gracias, que el Señor las bendiga a todas. Para nosotros es creer en una misma y en la otra. Es creer que en libertad nos vamos todas. Es creer que las sirenas nada todas. Que somos un pueblo. De la reclusión de mujeres oficialmente inaugurados. ¿Listo? Juego limpio. Juego limpio. Juego limpio y a mejorar la convivencia. En la vida, nada es casualidad. Pienso que Dios es un Dios de propósitos. Yo llegué aquí y pues la verdad fue muy difícil. Y empecé a ejercer como representante de derechos humanos en el patio donde estaba recluida. Y por medio de que fui a derechos humanos, entonces no es. Yo sé algo de deporte, yo puedo brindar clases de acondicionamiento físico al igual que rítmico. Y se me fueron dando la oportunidad hasta que ya después me convertí en monitora. Entro a los pabellones todos los días. Trato de ir por lo menos tres veces a tres pabellones en tres semanas y les dito clases de acondicionamiento físico, rítmico y también realizo actividades como microfútbol y otras cosas. ¡Suscríbete al canal!